Hola, me llamo David Coria, la pieza que he creado para el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariesma se titula del origen. Está inspirada en los aspectos constituyentes de nuestra tradición y de nuestra cultura y está recreada a través de las piezas musicales del folclore español de García Mato, que a su vez ha servido el folclore español como constituyente, como nutriente para la creación o el origen de lo que hoy en día entendemos como el flamenco. De ahí la selección de su título. La selección musical ha determinado en gran medida las formas de movimiento que he querido plasmar en la coreografía. Como coreógrafo he tenido en cuenta los amplios conocimientos que estos alumnos tienen de la danza española en general y he querido hacer uso de ello. Como resultado tenemos una pieza que aunque no es un flamenco tradicional, sí guarda la esencia del flamenco en cuanto a la energía o el carácter o la intención que está presente durante toda la coreografía. Dulcan Mato Conmigo voy a brusqueros del labirinto deый ab pleasure Instagram Conmigo voy a brusqueros del labirinto de ese gran karma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!